Yo soy bicho, bato loco dual, hijo pródigo del rap, tiro rimas con fuerza brutal Que quede claro, que mi estilo caro, en un fat beat nunca paro, ya te la sabes carnal Escucha bien homie, escucha homie, que esto no me insultes es mi vida y no es un hobby Después de andar descalzo y tampoco descalzo, es imposible que nos veas dando pasos en falso Y no llueven los aplausos en cascada por cada cantada, tengo la cura parada para tu cara cansada Pura hermandad, porque acá no hay debilidad, de esta perrísima trinidad Escucha bien bato, cuídate al rato, que ya estoy harto de tanto MC barato Si me vas a enfrentar, mi hijo póngale flow, que el estilo que porto es grande y gordo como Big Show Aquí no hay lugar pa' nenas, para tu mierda ya, para tu mierda ya, para tu mierda ya Le reapé siempre alerta, para tu mierda ya, para tu mierda ya, para tu mierda ya Mejor silencio y aprenda, para tu mierda ya, para tu mierda ya, para tu mierda ya Operación, ING, porcentaje al 100, tú sabes quién Bicho, no hay más que decir, él ya te lo ha dicho Y es que te lo pone en la cara, aunque no te parezca Tres, ¿quién más? Nadie Ingenieros, ¿cómo ves? Aquí nos tienes a los tres 464, es universal, ¿no me crees? Ocheca en tu celular, números y letras al compás Maniobras y destrezas sin parar, pistas y sonidos underground Jessica, bici, tres, significado de rap, pu, 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 puro rap Rimas de la A a la Z, boca de metralleta, mente de profeta, ponte alerta Escupo letras y no te metas, meta Despejamos como ap, 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 avioneta Si no hay lugar pa' nenas Para tu mierda ya, para tu mierda ya, para tu mierda ya Que reaper siempre alerta Para tu mierda ya, para tu mierda ya, para tu mierda ya Mejor silencio y aprenda Para tu mierda ya, para tu mierda ya, para tu mierda ya Chasis va a querer la meta Para tu mierda ya, para tu mierda ya, para tu mierda ya Le ponemos el sazón de Ingenieros al mic Le ponemos el sabor a la letra sin fin Ustedes son aquellos, una copia de MCS Ustedes son aquellos, estilo arcoiris Y te lo grito, tu rima es basura Como mi clica, no hay ninguna, no da ni altura Quita tu puta cara bruta Vóyate si te asustas, tu rap ya no me insultará Porque vivo siempre haciendo lo que me conviene Me vale madre si no me ves en la tele Mi vicio es el rap de él y de los desórdenes desmadres Y tal vez así acabaré Soy el rapero, aquel perro con rabia Aquel que clava sus puños en tu cara No escaparás de mis balas, ya no te moverás Jamás conmigo no podrás jugar Desfiles, te terminarás Aquí no hay lugar pa' nenas Para tu mierda ya, para tu mierda ya, para tu mierda ya Que reapé siempre alerta Para tu mierda ya, para tu mierda ya, para tu mierda ya Mejor silencio y aprenda Para tu mierda ya, para tu mierda ya, para tu mierda ya Tu chasis va a querer la reta Para tu mierda ya, para tu mierda ya, para tu mierda ya Gracias por ver el video.